¿Qué tal familia? Hoy es un día muy importante, principalmente llevo sin grabar muchos días y además quiero traer este vídeo, este he vuelto con la Brawl Talk más esperada desde hace mucho tiempo, ¿vale? Principalmente quiero que veáis 250.000 personas esperando esta Brawl Talk durante la Brawl Talk y vendrá más gente y bueno, como habéis visto en el título, dos nuevos Brawler, PVEVP y más, tengo mucha curiosidad, ¿vale? Así que queda nada, 30 segundos, bueno, antes que nada, ¿vale? Si os estáis preguntando, lleva sin subir 17 días sin subir ningún vídeo, ¿qué pasa, Gasi? Tranquilos, haré vídeos esta semanita y explicaré todo, ¿vale? Estamos viendo de fondo a Stu, Stu es muy protagonista, ¿vale? No voy a hablar nada de filtraciones ni nada Y por ahí se ve un Brawler volando Ya vemos el nuevo Brawler, ese es el nuevo Brawler, ¿eh? A sus títulos Madre mía Dime que está en español Sí, está en español No creo que sea una buena idea, Paula No te preocupes, estarás bien El último día de hoy es un AP Un cañón Tiene pinta de ser el model de Penny El diseño, ¡ah, hostia! No, es del nuevo, de la nueva Brawler, ¿eh? A ver qué tal Es del trigger de Stu, ¿eh? Por lo que tengo entendido Estas son los dos Las dos Brawler Nuevas Son hermanas A ver qué tal Quiero ver en el juego, ¿eh? Y sí, son el trío de Stu Por el casco y por todo, vaya Confirmado Hostia, son muy iguales, ¿eh? Me gusta Un toquecito ahí A ver qué tal ¿Y una familia? Sí Janet Janet Uy, cómo ataca, ¿eh? ¡Oh, 1500! ¡Qué guay! ¡Buah, me encanta el Brawler, eh! Que puede volar ¡Qué locura! Valkyria, vale Este es el Brawler cromático, supongo, ¿no? Y la skin de cago Oh, y Pyro Spike Hostia, el Darkly Daruma y Mr. P for the Golden Week And Tempest Tower For the end of the Lantern Brawl event And lastly Star Forest's worst enemy Wait, we shouldn't reveal them just yet We'll talk about that later A new game mode landed from space A ver, el nuevo modo Hostia, los robot Están un poco chetados, ¿no? ¡Buah, 23.000 de vida, chaval! ¿Pero qué es esto? Pues está guay, ¿eh? Bonnie, ¿eh? ¡Bien, bien, bien, bien! Esto me gusta ¡Uy, uy, uy! ¡Qué guapo! Esto me gusta Me gusta, esto me gusta Oh, y misiones Por oro Y... ¿Puntos de fuerza? Oh, se pueden cambiar, ¿eh? ¿Qué guapo se pueden cambiar? Me gusta, gustoso Llegó la hora A ver, están siendo mucho... A ver, Bonnie Tiene que ser fuerte, ¿eh? ¿Cuánto ha quitado? 1650 A ver, la super Estamos loco Estamos loco Vaya brawler Vaya brawler Vaya brawler Eh, estamos locos Estamos locos Y ahora, finalmente Podemos presentar Los enemigos De Star Force A ver ¡Qué guapada! ¡Guau, qué guapada, tío! Y yo sin gemas Me cago en todo El brawler Bonnie me encanta, ¿eh? La brawler Vale, esto ya lo sabíamos Eh, me gusta Buah, esto son risas, ¿eh? Banear tres brawlers Es una locura Me encanta A ver Ostras Ostras, qué guapada Eh, esto lo tengo que ver Más lentamente, ¿eh? Y este pin no lo conseguid Nuevos gadgets Pero que he hecho esto Y luego la gente se quejará Qué buena actualización Ahora voy a comentar una cosa, chicos Cuánta gente hay Cuánta gente hay 423.000 personas Viendo el La La braw talk Chicos Eh, esta es mi reacción ¿Vale? Voy a traer un vídeo Hablando de la braw talk ¿Por qué? Porque Me voy a volver bastante hate Lo siento Chicos Lo siento Eh Ya hablaré esto en el canal La braw talk Si os digo la verdad Si os digo la verdad Mi opinión Esta braw talk Es muy buena ¿Vale? ¿Qué pasa? Que como ya he dicho Me voy a volver bastante hate Eh Estar atentos al canal Porque voy a subir Muchos vídeos Hablando de la comunidad De Brawl Star Por supuesto Tantas cosas buenas Como malas Las actualizaciones Esta actualización En concreto Traeré un vídeo Y diré si es buena O es mala Pero ya os Adelanto que es buena Pero también os voy a decir Puntos malos Y Pues nada Estoy muy contento Si os digo la verdad Estoy muy contento Ay Y Ya Hoy Nos vemos ¡Gracias!